Ya está grabando, eh No sé por qué ha sido nervios cada vez que va a dormir ¡Daniel! Saluda ¡Ay, mijo! ¡Ay, mijo! ¡Ay, mijo! ¿Estáis a ventar, eh, Daniel? ¡Ay, qué mozo! ¡Oh, oh! ¡Me va a tocar! ¡Me va a tocar la chila! ¡Ay, no! ¡No me tocó! ¡Oh! ¡Ooh! ¡No lo siento! ¡Nice! ¡Te abro! ¡Salud! ¡Ya lo pensaba a girar! ¡ivan de becas, yo! ¡Cuando a estar así! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ay, hasta acá no lo sienten! ¡Nada! ¡¡Oh! ¿Qué es lo que haces que está! ¡¡Muchas, quiénes! ¡A rowlawney vamos a encontrar la chila! salió 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no, no! ¡Directito a YouTube! ¡Gracias! ¡No, eh! ¡Estoy jugando en la cura! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ahhh! ¡Ahhh!